Mi esposa no trabaja. Conversación entre un esposo y un psicólogo. El psicólogo dice, ¿Qué se hace para ganarse la vida, señor Rogers? Yo trabajo como contador en un banco. ¿Y su esposa? Ella no trabaja. Ella es una ama de casa. ¿Quién hace el desayuno para su familia? Mi esposa, ya que ella no trabaja. ¿Y a qué hora por lo general se despierta su esposa? Ella se despierta temprano porque tiene que organizarse antes de poder sentarse a desayunar. Pone la mesa, organiza el almuerzo para los niños para irse a la escuela. Se asegura de que estén bien vestidos y peinados. Si tomaron desayuno, si se cepillaron los dientes y si llevan todos sus útiles escolares. ¿Cómo van sus hijos a la escuela? Mi mujer los lleva, ya que ella no trabaja. Después de llevar sus hijos a la escuela, ¿qué hace ella? Por lo general tarda en resolver algo en la calle, como el pago de facturas o hacer una parada en el supermercado. Una vez devuelta a casa debe tener al tiempo el almuerzo. Sirve la mesa, ordena la cocina y luego se encarga de la lavandería y limpieza de la casa. Ya sabes. Por la noche, después de regresar a casa de la oficina, ¿qué haces? Descanso, por supuesto, pues estoy cansado de trabajar todo el día en el banco. ¿Qué hace tu esposa a la noche? Ella hace la cena. Nos sirve a mis hijos y a mí. Lava los platos, ordena una vez más la casa. Después le ayuda a los niños a prepararse para dormir. Da la leche caliente que les gusta beber. Verifica que se laven los dientes. Esta es la rutina diaria de muchas mujeres en todo el mundo. Empieza por las mañanas y continúa hasta altas horas de la noche. Esto se llama, no trabaja. Ser ama de casa no tiene diplomas, pero cumple un papel clave en la vida familiar. Disfrute y aprecia a su esposa, madre, abuela, tía, hermana, hija, porque su sacrificio es invaluable. Alguien le preguntó, ¿Usted es una mujer que trabaja o es solo ama de casa? Ella respondió, yo trabajo como esposa del hogar 24 horas diarias. Soy madre, soy mujer, soy hija, soy el despertador, soy el cocinero, soy la criada, soy el maestro, soy el camarero, soy la niñera, soy enfermera, soy un trabajador manual, soy un agente de seguridad, soy el consejero, soy el edredón. No tengo vacaciones, ni tengo la licencia por enfermedad, no tengo día libre, trabajo día y noche, estoy de guardia todo el tiempo, no recibo sueldo y, aún así, suelo escuchar la frase, pero, ¿qué haces todo el día? Dedicado a todas las mujeres que dan su vida por el bienestar de sus familias. La mujer es como la sal, su presencia no se recuerda, pero su ausencia hace que todo quede sin sabor. Comparte con todas las bellas damas de tu vida.